En el marco de la Cátedra Mario Vargas Llosa, este año dos grandes exponentes del periodismo y la literatura latinoamericana visitaron la UCIL. En junio, contamos con la presencia de la cronista Leila Guerriero y recientemente vino Martín Caparrós, quien ofreció una inspiradora conferencia. 27 años después de publicar la crónica Lima, perfume del final, el escritor y periodista argentino Martín Caparrós regresó a la capital peruana para dictar el ciclo de conferencias contra el público, aventuras y desventuras de un escritor. En su visita por la UCIL, gracias a la Cátedra Vargas Llosa, conversamos con él sobre su escritura, sus trabajos recientes y acerca de su natal argentina. Cuando estoy trabajando en una novela o en una crónica larga, casi todo lo que se me cruza puede encontrar un lugar dentro del trabajo que estoy haciendo, dentro del libro en el que estoy trabajando. Se me ocurre una idea que quizás no tiene nada que ver con nada, pero digo, ah, esto se lo podría adjudicar a tal personaje o esto me sirve para avanzar tal argumento. Y entonces crea como una sensación de orden dentro del gran caos que es el mundo. Eso es casi lo más placentero de estar escribiendo, esa apariencia de orden que se produce durante un lapso breve. Para Caparrós, la belleza de un texto radica en producir la sensación de que todas las palabras que están ahí son necesarias y nada sobra. Pero, ¿cuándo está satisfecho un escritor que tiene en su haber más de 30 títulos publicados? Es algo absolutamente subjetivo, quizás yo tengo esa sensación y otro lector tiene otra y así sucesivamente. Penudo me pasa de estar mirando textos míos o ajenos y decir, bueno, esto que aquí lleva 12 palabras se puede decir con 3. Entonces cuando lo dices con 3, la frase respira y se alivia. A veces no, a veces esas 12 tienen una carga de belleza que hace que valga la pena mantenerla, pero en muchos casos no es así. Imparable escritor, Caparrós nos cuenta los detalles de su próxima novela, titulada Sin Fin, que llegará a las librerías internacionales el siguiente año. Es una novela rara, una novela presentada como una crónica, como una no ficción, solo que situada en el año 2070. O sea, es difícil de creer que los hechos que allí se narran son absolutamente reales. Y al mismo tiempo estoy trabajando mucho en un libro sobre América Latina, tratar de entender qué es América Latina ahora, después de todas estas décadas de cambios. En el contexto argentino actual, la recesión, la inflación y la pobreza son la moneda de cambio. Al respecto, Caparrós opina sobre la situación política de su país. Lo que pasó en la Argentina básicamente es que en estos cuatro años hubo un gobierno catastrófico. Mauricio Macri inauguró su gobierno pidiendo que lo juzgaran por si era o no capaz de reducir la pobreza a cero. Y lo que consiguió fue aumentarla al 40% de la población. Ya era alta cuando la asumió, alrededor del 30%, pero ahora, después de cuatro años, es el 40% y hay una sensación de desaliento en la Argentina muy, muy grande. ¡Suscríbete al canal!